La suerte de compartir hoy una reunión de trabajo con tres alumnos de la Escuela Técnica de Bazán, con algunos de los integrantes de la asociación, que están preparando con tanto cariño, con tanto estusiasmo, el centenario que se cumple el próximo año 2025. En concreto, pues he podido hacerlo con Emilio, con Eugenio, con José Manuel, que representan a esos cerca de 3.000 alumnos que pasaron por la escuela y que no tienen nada que envidiar a los jóvenes alumnos que ahora también buscan una oportunidad, buscan un futuro mejor en el sector industrial. De hecho, nosotros desde el Ayuntamiento hemos retomado ahora una mesa de formación para las nuevas industrias, precisamente para recuperar esos oficios y para poder dar una oportunidad a tantos jóvenes o desempleados que quieren mejorar sus condiciones de trabajo gracias al trabajo que se genera en el sector industrial en Cartagena, que está en plena transformación. Lógicamente habrá una gran gala que se quiere acelerar el próximo año, también habrá acontecimientos culturales para hacer un programa de actividades durante todo el año, también quieren mejorar, si cabe, la plaza también que hay efectivamente de la escuela, con un monumento al maestro, porque la figura del maestro también es muy significativa para todos ellos y en definitiva yo lo que espero es que, como queda tiempo todavía de 2024, no nos pide el toro y podamos trabajar para hacer un año del centenario con la Asociación de Alumnos de la Escuela Técnica para poder rendir ese homenaje a los que están y a los que se fueron, pero que tanto aportaron a la ciudad de Cartagena. Son historia viva de Cartagena. Esta semana hemos aprobado la Cátedra de Historia de Cartagena y Patrimonio de Cartagena y yo creo que si hay que hablar de acontecimientos históricos, pues uno de ellos, lógicamente, fue la escuela. Y el entrar en la escuela de aprendices con 14 años, 14-15, suponía el garantizarte la vida profesional para toda la vida, aunque algunos de nosotros, una vez iniciados allí, aspiramos a otros estudios, pero al fin y al cabo siempre recordaremos la formación y lo que aprendimos en esa escuela. Porque yo entré ya con 14 años cumplidos, en mi caso yo estaba haciendo cuarto de bachiller en la calle, en el desesperar, y resulta que hubo plazas para entrar a la empresa y entonces en junio no me examiné y dejé para entrar a la escuela de aprendices, hacer cuarto de bachiller, porque solamente había plazas para hacer cuarto de bachiller. Y nada, tuve la suerte de, mi padre estaba trabajando allí, tuve la suerte de aprobar y entrar y ahí me formé y ahí ha sido donde yo he hecho toda mi vida profesional, en el departamento de calidad, toda mi vida. Mi experiencia empecé a los 14 años, terminé mi aprendizaje, del cual estoy súper orgulloso, porque una vez que terminé esto, a la misma vez alternaba con la carrera de perito de minas, y una vez que terminé mi carrera, pues dejé la compañía al año de ser profesional, por decirlo de alguna forma, y lo que me ha ayudado en toda mi vida profesional no ha sido la carrera, aunque parezca mentira, pero todo lo que aprendí en la escuela, siempre lo he dicho y lo diré, lo tengo en mente y ha sido lo que me ha ayudado para el desarrollo de mi carrera y de mi vida profesional.